¡Suscríbete al canal! Yo, en este momento, también estoy solo. Ah, sí. Me enteré que tu novia se fue a París. Pero por lo menos encontraste a alguien. Vos también encontraste a alguien. Y aunque no vaya a la fiesta, él está ahí. Ya lo encontraste. Disfrutalo como una loca. Como una loca descocida. Porque estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y además vas a cumplir tu gran deseo. Así que no te queda otra que disfrutar. Sí, hermano. Quiero mucho. Ah, no parás un segundito acá. Sí. Sí, por favor. ¿Está bien? Sí, pero pará un segundito. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? Pero mi amor, te quedé tranquila. Esa es porque lo bueno demora. Terminó la cita, normal, bastante tranquila. Estábamos en el taxi, llegamos a la puerta de su casa. Y el chabón, cara dura, agarra y a las dos de la mañana me dice, ¿subís a tomar un café? ¿Qué onda? ¿Soy boluda? ¿Yo? ¿Un café a las dos de la mañana? Me ofendo un poco y se lo digo. Escúchame. ¿Vos me estás invitando a tomar un café o a tomar un café? Porque yo no tomo café con cualquiera en una primera cita, ¿eh? Me ofendí, me enojé. El tipo de repente me dice, Che, Malena, te estoy diciendo tomar un café, un café con leche. ¿Leche? ¿Leche? Ah, bueno, listo. Eso es un ordinario, Ramiro. Desubicado. ¿Te parece tanto doble sentido en una primera cita? Parece que te estás desubicando. ¿Café con leche? ¿Estamos todos locos? Todo esto estaba pasando en el taxi. Entonces, finalmente, interrumpió el tachero y dijo, Mira, yo no sé si vos necesitás tomar café a esta hora con leche o no, pero claramente necesitás que te empomen. Vos sabés que lo dijo con una claridad en la voz, con una certeza. Que bueno, no pude más que bajarme del taxi, subí a lo de Ramiro, fui empomada toda la noche y, bueno, nada, tenía razón el tachero. Me jode cuando los hombres tienen razón. Más me jode que un tachero tenga razón. Choto, todos saben que soy choto. Choto, no sos mejor que yo, yo no soy tu yo-yo, ya no me importa más. Choto, todos saben que soy choto. Me prendes, se apagas, si venís o si vas, ya no me importa más. Qué miras, qué miras, qué miras, yo voy a ser como yo quiera. En qué frecuencia estás, yo estoy en las demás. Nos vemos cuando te mueras. ¿Qué buscas, qué buscas, qué buscas, ya no hay lugar en tu pequeña mente. Cada paso que das, aunque vas para atrás, ya no podrás esconderte. Choto, todos saben que soy choto. No sos mejor que yo, yo no soy tu yo-yo, ya no me importa más. Choto, todos saben que soy choto. Choto, me prendes, se apagas, si venís o si vas, ya no me importa más. Choto, 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 choto. Choto, choto, choto. Choto, choto, choto. Choto, choto.